La guerra tiene al mar, el aliento, ese sueño, ese sueño para el reloj. La guerra tiene al mar, el aliento, ese sueño, ese sueño, ese sueño, ese sueño, ese sueño, ese sueño, ese sueño. La guerra tiene al mar, el aliento, ese sueño, 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 ese ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos!